En la noche oscura tu sombra se alejó Me dejaste el corazón llorando y lleno de dolor Entre las notas esta vieja canción Suena el eco triste que mi alma cantó Amor, amor, amor No sabes cuántas lágrimas por ti lloré Y entre millones de oraciones imploré ¿Por qué, por qué fuiste tú de mí? De mí, de mí, de mí Amor, amor, amor Si alguna vez piensas volver aquí estaré Lo que me hiciste todo lo perdonaré Y te amaré de nuevo, amor Cuánto añoro tu boca y tu cuerpo junto a mí Quisiera besarte pero no estás aquí Solo en mi sueño tus manos me tocan Tus labios me alocan y vuelvo a vivir Amor, 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 amor No sabes cuántas lágrimas por ti lloré Y entre millones de oraciones imploré ¿Por qué, por qué fuiste tú de mí? Y de mí, de mí, de mí Amor, amor, amor Si alguna vez piensas volver aquí estaré Lo que me hiciste todo lo perdonaré Y te amaré de nuevo, amor Y te amaré de nuevo, amor Noche oscura, tu sombra se alejó Me dejaste el corazón llorando lleno de dolor Entre las notas de esta vieja canción Suena el eco triste que mi alma cantó Amor, 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 amor No sabes cuántas lágrimas por ti lloré Y entre millones de oraciones imploré ¿Por qué, por qué, por qué fuiste tú de mí? Y de mí, de mí, de mí Amor, amor, amor Si alguna vez piensas volver aquí estaré Lo que me hiciste todo lo perdonaré Y te amaré de nuevo, amor Cuánto añoro tu boca y tu cuerpo junto a mí Quisiera besarte, pero no estás aquí Solo en mis sueños Tus manos me tocan Tus labios me alocan Y vuelvo a vivir Amor, amor, amor No sabes cuántas lágrimas por ti lloré Y entre millones de oraciones